Pero si me he puesto celoso el puto, Jimin Oye, pues si Jimin es así con todo el mundo A lo mejor, el día que lo vea Pues a lo mejor Va a ser, no sé, a lo mejor Él y yo Muy buenas Nakamas Pero como Yo creo que algún día me voy a morir o algo ¿Qué tal estáis? ¿Estáis genial? Pues, yo que me alegro Yo que me alegro Madre mía, antes de que me pegáis una paliza Os voy a explicar de qué va este tema Muchos de vosotros No sé si, bueno, supongo que lo habréis visto El preguntas y respuestas, si no Aquí estás tardando para ir a verlo La gran mayoría de preguntas Madre mía, qué barba llevo La gran mayoría de preguntas que me habéis hecho Han sido preguntas en plan Relación al GQ, relación al GQ Vale, como vuestros Vuestras órdenes para mí son No, o sea, vuestros deseos serían Para mí son órdenes, vale, da igual He decidido, bueno, pues reaccionar Y ver por qué todos esos mensajes O sea, por qué Eh, queréis ver el GQ Yo soy más partidario del John Min El Shishimin, Shishimin Shishimin, Shishimin Rules Eso no quita el hecho de que pueda haber A lo mejor los momentos de De Junko con Jimin Entonces, eh, pues he dicho Venga, vamos a verlo Vamos a ver qué tal Y al final del vídeo Decidiré si realmente Me quedo con Junko o John Min Aunque en antemano digo que John Min Pues me quedo con John Min ¿Sabéis por qué? Porque puedo, hombre Jimmy es mi primer vías de BTS Y Suga es mi segundo vías O sea, psst What the fuck is going on? Aunque claro, irónicamente Eh, mi tercer vías es Junko Entonces podemos hacer ahí El trío, el shipeo definitivo Jiku Suga Jiku Suga ¿Eh? ¿Lo pilláis? Por Jimmy Junko y... Bueno, da igual Ya lo tengo preparado Eh, nos resta simplemente Como siempre Tal de alta Bueno, uno, dos, tres Y le damos Dura tres o cuatro minutos De hecho, tres con diez No cuatro minutos Pero bueno, eh Vamos a ver Porque es que este vídeo Se llama Jiku Kukmin Eh, from BTS Kiss, sexy, jilos Eh, cute moments Tiene pinta De que me va a explotar La cabeza por lo menos Como mínimo Pero bueno Vamos a darle a ver Qué tal Uno, dos, tres Oh, damn Pero es que A ver, a ver, a ver Os voy a deciros Qué es lo que opino ¿Vale? Jimmy es que El cabrón Le tira todo lo que se mueve ¿Vale? O sea, es cariñoso Con todo el mundo Entonces es normal Que tenga multishipeo ¿No? Que lo shipeen Hasta con una pared Jimmy y la pared Es que Jimmy Lo pueden shipear Hasta con un trípode Uh, Junko Con qué cara se queda En plan Oh, me estás cambiando Y we put Esta canción No sé por qué Espero que no me salte El copyright Pero bueno Como que se pone Un poco ¿Qué se estarán diciendo ahí? Pero es que Siempre que Es Es un poco raro Porque siempre que Que Jimmy habla Con Con otros integrantes De BTS O sea Uy Y encima Le tiene que Siempre hace lo mismo En plan Como cabreándose Porque Bueno Es lo que da a entender ¿No? Como que se cabrea Porque Jimmy A lo mejor Hable con otras personas Pero bueno De ahí ya sacáis Vosotros vuestros Eh Anda Toma Aquí es cuando Jimmy se le acerca Puto Jimmy Que Mira como le acaricia Pero que Ya está Es que en ese Preciso instante Todos los fans Habrán empezado a hacer Capturas Fotos Es que Por cualquier cosa Que estoy viendo Os imagino A todo el mundo En plan Echando captura Y ya sacando Sipeo De donde a lo mejor No hay Porque te acaricia En la cabeza Pues 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 No No es gran cosa Pero si me he puesto Celoso Puto Jimmy Oye Pues si Jimmy es así Con todo el mundo A lo mejor El día que lo vea Pues a lo mejor Va a ser No sé A lo mejor Él y yo Con que me ponga la mano Aquí Me derrito ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No sé Lo que te estoy diciendo Bueno por ahora Lo único que me ha molestado Así entre comillas Ha sido Puto Jimmy Es que le tira Todo lo que se mueve Es que es increíble Venga ya En serio En serio Eso Si eso no es nada O sea Se ha sentado encima Claro Y 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 Eso me acuerdo Creo Vi Es que no se ve muy bien El O es Junko No sé quién se ha quedado arriba Es Junko Si, si No sé si era la derecha O la izquierda Y se ha ido por la parte Donde está Jimmy Se ha ido por la parte De la izquierda Su izquierda Siguiendo a Jimmy Y creo que Y creo que aquí Se levantan En una ocasión Y se cae la mesa O algo Puto Jimmy Dios Bueno La verdad No quería hacer el vídeo más largo Creo que llevamos unos 6 o 5 minutos Era un vídeo cortito Al que quería reaccionar Pero Pero bueno Para más o menos Ver De qué trata Y la verdad Que queréis que os diga Bueno Y como al principio Había dicho Que al final Tendré que elegir Un Un shipeo Que es el que más me mola Lo siento Pero tengo que elegir Sé que os va a molestar Lo sé Pero Tenéis que entenderme Shishimin Ese shipeo Mira Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo oficial ¿Qué cojón? Vamos a hacer Shishimin Real Bueno Aparte de real Lo vamos a hacer Real Sí Real No sé Que me pasan en la cabeza De verdad No Fuera de coña La verdad es que El G-Cook también está Está guay Pero John Min John Min John Min John Min Es básicamente Pues Ya os lo he dicho Mi segundo Vías es Suga Y por eso A mí me tira más El John Min Por favor No me peguéis No me peguéis Vale Tenéis que respetar Mis gustos Vale Aunque prefiero el Shishimin Ya está Para 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 Espero que os haya gustado Chicos el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente Estoy suave Madre mía Llevo una maratón de vídeos Justo acabo de terminar De editar el Preguntas y respuestas Que probablemente Pues ya lo estaréis viendo Antes que este vídeo Lo hayáis visto Madre mía Y al nivel sintáctico Nos vemos En el siguiente vídeo Si te ha gustado Por cierto No te olvides de dejar un me gusta Eso siempre me va a ayudar Y te lo agradecería un montón Si eres nuevo en el canal Y no me conoces Pues yo soy CCW Sisimin Sisiv Yo soy sisiv Vale Al final me cambio el nombre Del canal Y te pongo sisimin Que cojones O sea Y ya está Yo creo que eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo En el cuello Y nos vemos Adiós Anion Adiós